Hola beias, que tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un video bastante sencillo, voy a grabar un lip swatch de NYX, no se si va a salir antes o después de este video, pero quiero tener un maquillaje natural para que los labios sean lo que destaca, así que bueno vais a acompañarme para prepararme para grabar ese video. Estaremos haciendo un look bien natural solamente con pestañas postizas y una buena base. Como os dije en el video anterior me compré un par de bases que son mis favoritas, por ejemplo esta la Maybelline Fit Me y la L'Oreal True Match, pero escogí un tono un poquito diferente al que suelo tener. Para la Maybelline Fit Me escogí el tono 332, que es un poquito más amarillento el subtono y quería probar a ver si me gustaba más que el 322, que es el que suelo usar siempre. Y para la L'Oreal True Match suelo usar el N, que es neutral 7, entonces escogí el W7, que es para los tonos warm, o sea cálidos, con un subtono amarillo también, en el mismo nivel 7. Así que bueno, son exactamente el mismo nivel de color que los otros dos que tengo, o los que estaba usando, pero los que estaba usando eran tonos neutrales, o sea para pieles frías y cálidas. Y estos son para pieles cálidas, voy a ver si me queda mejor. Voy a estar usando hoy el de Maybelline Fit Me. Lo que pasa es que estaba viendo que los tonos que usaba veía que me quedaban un poquito como demasiado como rojizos, ¿sabes? Porque eran neutrales, pero me los veía bastante fríos para mi piel, así que por eso quise cogerlos el mismo tono, pero en cálido. Voy a estar usando esta brocha de NYX, la 25, es una de mis favoritas ahora mismo para aplicar la base líquida. Es súper suave y me encanta cómo se ve la base con ella. Voy a hacer un viento aquí, he cerrado la ventana y parece que hay huracán, el viento que hay. Así que puede ser hasta que escuches la puerta que se está moviendo un poco. Ya sabéis que cuando escogéis una base, normalmente, por ejemplo esta, L'Oreal lo hace súper bien, lo hace muy fácil. La letra C es cold, o sea, gente que tiene un subtono frío como rosado. N es neutral, que puede ser que tengas los dos. Y W esta es warm, o sea, subtono cálido. Entonces el número es el nivel de color, como digamos, que estás. Por ejemplo, si eres un 7 estás así de morena, un 6 sería menos morena. Pero es muy importante que sepas cuál es tu subtono para que sepas si eres cálido, frío o neutral. O sea, por ejemplo, yo soy un W7 ahora y puede ser que en invierno sea un W5, ¿entendéis? El subtono siempre va a ser el mismo, lo que va a cambiar es el tono en el que estemos. Bueno, voy a poner el concealer. Voy a difuminar con el Beauty Blender. Acabo de terminar el primer season de Mar de Plástico en Netflix. ¿Alguna de vosotras la habéis visto? Muy buena. Pero al final se estaba poniendo un poquito lenta, pero luego como que remontó y se puso interesante otra vez. Todavía no he probado la luz para las uñas de gel. Me la compré porque sabéis que estoy harta de tener las uñas mal. A pesar de que me las hice de gel en un salón de uñas, mirad cómo se me rompen. Soy la única que se rompen, o sea, mirad. Entonces me compré la máquina para hacérmela en casa, porque si no me iba a arruinar si tenía que ir todas las veces al salón. Entonces me he comprado esta máquina y la estaremos probando muy pronto. Lo que pasa es que tengo que comprar los pintauñas, todavía no los he comprado. Ya os diré qué tal funciona. Bueno, ¿os acordáis que os dije que quería probar otros polvos para sellar? Polvos que fueran como los de Laura Mercier. Pues, tengo que decir que después de no sé cuántos, yo creo que un año o así, se me han terminado ya. Queda un poquito, pero ni cae casi. Así que he seguido los consejos de algunas de vosotras y además en la comunidad de maquillaje había escuchado sobre estos polvos. Los de la marca Airspun son como digamos un dupe o una copia como los de Laura Mercier. Así que bueno, el tamaño como podéis ver es bastante, mucho más grande. Y el precio es, pues creo que me costaron 5 dólares o algo así, déjame ver. 5,97 dólares en Walmart. Uh, vienen como un cosito de estos. Vienen tres tonos y este es el Naturally Neutral, o sea un neutral como el de Laura Mercier Translucent. O sea, esta es la copia y vamos a estar probando a ver si vale la pena comprarlo y obviamente te ahorras un montón de dinero. Uf, lo que no me gusta es el olor, huele como a polvo de talco. Es que yo soy malísima, todo lo que tiene olores a mí no me gustan. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Son súper, súper finos, la verdad que son súper, súper finos. Vamos a ponerlo un poquito por toda la cara y luego haremos el contour en polvo. Chicas, creo que me va a gustar. Creo que me gustan estos polvos. Menos el olor. El olor no me gusta. Bueno, vamos a hacer el contour en highlight. Voy a estar cogiendo esta paleta de Koki y coger un poquito de este tono y ponerlo por aquí. Pues como iba diciendo, estoy viendo mar de plástico, voy a empezar el segundo season. Y me gusta, me gusta. Si no la has visto, tienes que verla. Se hace un poquito larga el primer season sobre el final porque te desesperas queriendo saber quién es el asesino. Pero bueno. Todo se pone bueno. El otro día limpié todas mis brochas. Tenéis que lavar las brochas. Yo sé que da mucha pereza, pero tenéis que lavarlas porque a veces mucho del acné que nos sale en la cara es debido a los microbios que tienen las brochas. Así que es muy importante que las laveis. A mí me cuesta a veces acordarme, pero el otro día las lavé. Vamos a rápidamente poner un color neutral en los ojos. Voy a coger la paleta que tengo a mano. No importa cualquiera. Esta de BH Cosmetics, B. Y voy a coger este color Optimistic y lo voy a poner en todo el párpado. ¿Cómo va a ser? Voy a coger esta de NYX Perfect Filter porque quiero usar este naranjito. Y lo voy a poner aquí también. Sorry si se cambia la luz, pero es que estoy con el día nublado y es malísimo porque entonces la cámara va cambiando de luz y las nubes se mueven, entonces es un follón. Es solo un toquecito para que cuando pongamos las pestañas postizas se vea mucho más bonito. Pero como he dicho, queremos un maquillaje muy neutral porque los labios van a ser los protagonistas. Vamos a hacer las cejas y a ponernos las pestañas postizas. Como sabéis, Anastasia Beverly Hills es lo que uso para mis cejas y uso la brocha también de Anastasia Beverly Hills la número 12 para las cejas también. Y yo siempre tengo un espejo aquí para ayudarme a ver porque si no, no veo nada. ¡Suscríbete al canal! La verdad que me encantan los polvos Me estoy quitando el exceso de polvo Pero la verdad que me encanta El acabado que dejan Muy muy parecido O hasta diría Mejor que los de Laura Mercier Bueno Vamos a ponernos las pestañas postizas Voy a estar usando estas de aquí de Kiss Mis favoritas, las número 11 Sabéis que las tenéis en mi perfil de Picker Que es donde pongo mis productos favoritos Que podéis encontrar si vives en España Estas son las pestañas Kiss número 11 Estas y las de Ardell son mis favoritas Porque son súper súper naturales Se ven como si fueran tus pestañas Pero mejor obvio Bueno en lo que se seca el pegamento Vamos a terminar la cara Voy a estar usando este Bronze de Milani El número 4 Glow Y no voy a usar blush Porque quiero una cara un poquito bronceada Así que vamos a poner esto como si fuera blush Y luego pondremos highlighter Así Para highlighter voy a estar usando esta paleta nueva de NYX Que me mandaron Se llama Born to Glow Y es una paleta de highlighters Mirad que paleta de highlighters Tenemos todos los tonos para todo tipo de piel Así que nadie se puede quejar Voy a estar usando esta brocha Fan Brush De NYX Que nunca he usado Y vamos a ver como funciona Voy a poner un poquito del Voy a poner un poquito del spray Y voy a coger este tono de aquí A ver como se ve Voy a mezclar un poquito con este Ahora si vamos a ponernos las pestañas Mirad que diferencia Y me encanta usar pestañas postizas Con mínimo de maquillaje en los ojos Porque se ve super natural Y se ven los ojos tan grandes Me encanta este look Super fácil Si tenéis que arreglaros para algún sitio Y queréis hacerlo rápido Simplemente hacer la cara Una sombra aquí nada más Pestañas Y mirad que fácil Bueno En lo que se seca esto Bueno voy a pintar la línea de agua De color nude Y pondremos rímel Y terminaremos con los labios No sé si tengo sensibilidad Pero cada vez me molesta más Pintarme la línea de agua No sé por qué Bueno vamos a estar utilizando La nueva máscara de NYX Worth the Hype La verdad que me gustó mucho Como se vio en el video anterior Sabéis que no usé pestañas postizas Y se vieron muy muy bonitas Mis pestañas Ahora obviamente tenemos Pestañas postizas Pero siempre es bueno Ponerle una capa De mascara Para unir las nuestras Con las falsas Así que vamos a poner un poquito No mucho Y la parte de abajo Voy a estar utilizando La de L'Oreal Telescopic Ya sabéis que es mi favorita Especialmente para la parte de abajo Va super bien Porque como es tan chiquitito El aplicador Coge todos los pelos Así que esta Es la que voy a utilizar Para aquí abajo Y mirad Que ojos tan lindos Y tan fácil ¿Verdad? Bueno Vamos a terminar Con el color de labios Ya que estamos entrando Al buen tiempo Aunque voy a hacer un día Nubladísimo aquí Voy a utilizar este color De aquí Que pega también Un poco con la camiseta Es el Manila De Snicks Soft Matte Lipi Y vamos a A ver como se ve este color No se porque en la cámara No se ve Tan 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 Exactamente el color Pero Es un Es un color Un poco chillón Bueno chicas Así de fácil Tenemos este maquillaje Pues no se Para el día a día Un poco glam Natural Espero que os haya gustado Suscríbete Si no lo has hecho Estamos a punto ya A punto de llegar A 100.000 bellos y bellas Y nada Nos vemos en el próximo video Os amo Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.